Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Cristian Anguiano, mejor conocido como Yomi, apareció junto a otro excompetidor de Hexatlón y los fans piden que entren al reality. Dos participantes de Hexatlón México sorprendieron a los fans de la emisión al aparecer juntos mediante el canal de YouTube de uno de ellos. Jair Guerra formó parte de la tercera temporada de Hexatlón en el equipo azul o de contendientes, en donde fue eliminado. Otro de ellos fue Cristian Anguiano, mejor conocido como Yomi. Estuvo en la misma emisión, en donde conoció a su ahora novia, Cassandra Asensio. Tras dejar el reality deportivo, Jair tomó la decisión de hacer su propio canal de YouTube, en donde invita a personalidades para que hagan parkour con él y así lo hizo con Yomi. Una entrega más de Haciendo Parkour Con. En esta ocasión, el invitado es uno de los contendientes más queridos a lo largo de las tres temporadas de Hexatlón México. Un gran amigo y una gran persona. Espero que lo disfruten y no olviden compartir si desean seguir viendo invitados como Yomi, describió. De inmediato, los internautas comenzaron a preguntarse si entrarán a la nueva temporada llamada Hexatlón Titanes contra Héroes. Otros mencionaron que ambos le darían buena competencia a los Titanes y que esperan verlos de regreso. ¿Cómo ven? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones. De Express Noticias, tu canal.